Cada botella de whisky es un lienzo en blanco. Vincular el arte con el mundo de los destilados va muy ligado hacia las personalidades que encontramos detrás de cada una de nuestras etiquetas. Las expresiones cambiarán dependiendo del artista que se encuentre detrás de cada una de ellas. Sus pasiones, sus elecciones dadas a su conocimiento y su experiencia será lo que hace cada una de las botellas excepcionales. El arte surge en Glenroads durante la destilación, donde bajamos la temperatura de nuestras calderas, obteniendo así notas frutales y una cromosidad única. Al bajar la temperatura necesitaremos más tiempo. Tendremos menos botellas, que lo vuelven mucho más exclusivo, pero encontramos una gran calidad. Laura Rampling es nuestra nueva maestra destiladora, la artista detrás de las botellas de Glenroads y es para nosotros de gran importancia las iniciativas del grupo de Drington en tomar este tipo de caminos. Dado que es la segunda mujer, de hecho, en liderar la destilería, la primera fue la maestra destiladora de Macallan y ahora Laura Rampling se hace parte del equipo, buscando cada vez más una excepcionalidad y cosas únicas al momento de experimentar con nuestras expresiones. Para mí, el mundo de los whiskeys es un universo inmenso que nunca vamos a terminar de descubrir, porque siempre va a haber un artista nuevo con cualidades diferentes, con ambiciones diferentes, y por eso lo que siempre debemos tener es la curiosidad. Si nos mantenemos curiosos, vamos a querer conocer nuevas botellas, nuevos procesos y es lo que hace que este mundo siga creciendo cada día más y más.